gloria al señor y cuando ya pasa cena se bautizó de repente por algún motivo el enemigo se metió y cae por tierra usted no pasa esa cena de ese mes hasta que se liberta amén esta libertad entonces pásala pero una cena no puede pasar después que cayó entiende después que cayó una cena no lo puede pasar y se hace orar para que ya usted sepa que ya no cae por tierra y ya puede pasar cena dignamente ya tomen asiento siéntese la mano gloria al señor libre 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 ven oyentes de la iglesia ven te gusta la cosecha visítenos cuando usted guste libre libre Cristo me hizo libre para adorarle para alabarle libre me hizo el señor amén gloria a Dios este domingo este domingo es la cena aquí para los miembros pasa más o menos más de cerca de 5 mil personas por eso el bautizo no se puede hacer en el día de la cena ¿por qué? porque no va a entrar no va a entrar ya entonces por eso que se hace la cena libre de bautismo y el bautismo se hace el once y van a pasar los que se bautizan la cena el día once ya gloria a señor con algunos hermanos colaboradores diáconos pastores obreras colaboradoras que apoyan al bautismo ven gloria a señor aquí se va a contratar unos carros de acuerdo al precio creo que más o menos 10 soles y de vuelta hacia el río ya más o menos 10 soles y de vuelta entonces a partir del a partir del lunes ya se venden los pasajes ya a partir del lunes se van a vender los pasajes para los que se van a bautizar ¿amén? los que no se van a bautizar se quedan aquí salvo que alguien tenga alguna persona mayor de edad y quiere apoyarle ayudarle para vestirse alguna cosa entonces esa persona va pero mayormente visitantes que no tengan nada que ver con los bautizos se queda aquí amén eso hicimos ayer en Chonte también en Chonte el problema está que hicimos el bautismo teníamos que pasar un puente colgante aleluya y ese puente colgante se movía y sabe cuando se movía cuando iban más de cinco personas y se movía bien pero cuando iba pasaba uno no se movía entonces yo dije no ese puente y como van a venir bastantes y algunos de repente se quedan en el puente ahí mirando tomando fotos ya puse uno allá y otro al otro lado para que solamente pasen los que se van a bautizar y pasan de cinco en cinco y así hemos hecho porque había ese puente ahí y ese puente se movía feo pasaban cinco ya comenzaba a moverse como una maca pasaba uno se movía pero poquito pero si pasaban cinco se movía como una maca y si se llena pues van a pasar unos treinta entonces hasta se puede caer que me vean lo que me decían por ahí los hermanos pero por acá pasan motos pastor pero una moto no pesa mucho no pesa mucho a mucho pesará pues unos trescientos kilos ya su nombre vamos a las ofrendas quien quisiera